Que rico vals, vamos a bailar, y no me van a doblegar, y al congreso, ya viene el cierrapuertas, Mechita, esto es para ti, con cariño. Mechita de mis reformas, tú eres la más detractora, tu posición atesora, que no adelante la elección, el ponerte en mi contra ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una gran decepción. Mechita de mis reformas, tú eres la más detractora, tu posición atesora, que no adelante la elección, el ponerte en mi contra ha turbado toda mi calma, y hace nacer en mi alma una gran decepción. Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera yo cerrar. Mechita, tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, déjame gobernar. Mechita, tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero, por eso, por eso te ruego, déjame gobernar.